Mínima de un grado bajo cero, máxima de 10 grados. En la costa, en Río Negro, la mínima va a ser de 3 grados sobre cero, máxima de 16 grados centígrados. Inestabilidad en todas las regiones, en Río Negro y en Neuquén. Y en la zona de los valles, frío para mañana. Mínima de cero grado, máxima de 10 grados centígrados. Con fuente de la Autoridad Interjuridiccional de Cuencas, el pronóstico completo para la jornada del viernes, ingresando en el fin de semana. Les decíamos a todos ustedes que íbamos a sumarnos a esta campaña del balde de agua fría. Y es importante, además de conocer que esta campaña acompaña al conocimiento y a la difusión de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad de la cual se quiere apoyar con dinero. Decíamos que es importante que se recuerde que hay una cuenta también para participar, porque lo cierto es que muchas personas famosas se han sumado, pero no de la misma manera en dinero. Así que tenemos una cuenta para recordarles a todos ustedes que allí también pueden colaborar. Una cuenta del Banco Nación, una cuenta corriente. Es especial con la sucursal 010. Estamos viendo en la imagen de atrás, y usted seguramente está sintonizando Televisión Río Negrina, nuestro compañero Pino, aquí nomás a mi izquierda. Edgardo Pino, que usted lo ve como periodista besado, comprometido con la población, lo vio en Neuquén, cuando sucedieron allí las inundaciones. Y está sentadito en su banco, porque él va a participar desde Río Negro, desde Televisión Rederina, en la segunda edición de Noticiero 10, en esta campaña del balde de agua fría. Edgardo Pino, la verdad, felicitaciones y gracias por haber ocupado un lugar en la segunda edición. Juan, ¿cómo te sentís sentadito ahí para recibir el balde de agua fría? Bueno, la verdad, me gustaría más estar de ese lado. La gente seguramente te va a acompañar y te manda muchos saludos desde allá en el Facebook. Están mandándote mucha fuerza por acompañar a la gente para que tome conciencia. Reitero, la campaña ha tenido mucha difusión en toda la Argentina por los famosos que se han arrojado este balde de agua fría con hielo. ¿Tiene hielo el agua que tenés ahí, Pino, o es agüita nada más? Tiene hielo, está bastante fría y hay gente que está preparada con muchas ganas de lanzar un balde de agua. Sí, Pino, bueno, seguramente que es para acompañar a la gente. Lo cierto es que les decía hace un momento que la campaña tiene una cuenta, porque también lo que se está buscando es que usted pueda donar algo de dinero. La cuenta es de la sucursal 010 y tiene un número. Y vamos a compartir ya despidiéndonos de la segunda edición de Noticiero 10 con este granito de arena que queremos poner desde Televisión Río Negrina, acompañándolos para el final ya con nuestro compañero Edgardo Pino, acompañando y apoyando esta campaña contra la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, en realidad para controlarla y poder seguir investigando. Pino, el aire es tuyo. Bueno, aceptar este desafío, que han aceptado mucha gente, y también desafiar a los colegas de Canal 7 en el caso de Nicolás Tamborindegui, desafiar también a Miriano Gatti, que ha ganado hace poco un Martín Fierro, y por supuesto también a Romina Bianchi de Río Negro TV para que se sumen también a esta campaña. Tienen 24 horas para hacer exactamente lo mismo que me va a pasar a mí, así que, bueno, a todos muchas gracias y por supuesto también nos sumamos. ¡Bien! ¡Bien, Pino! Gracias por habernos acompañado. Esto queremos significar a todos ustedes que estamos en compañía con ustedes y agradecemos que siempre sintonicen la televisión Río Negrina. El balde de Agua Fría en la campaña, además de recibirlo, es comprometer a otras tres personas, como hizo Edgardo Pino, para que también hagan lo propio de esta manera, seguir difundiendo la importancia que tiene en la República Argentina de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. Pino, secate y abrigate, que tenés que estar a la noche en las últimas noticias, a la mañana en la radio y después en Televisión Río Negrina. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!